Y hay polémica en Marruecos por el arresto de un fanático de Tom Cruise que se le acercó a regalarle un Corán traducido al inglés en pleno set de rodaje. Un joven marroquí fue detenido por la policía tras acercarse al actor estadounidense Tom Cruise, quien se encuentra filmando en Marruecos, y regalarle un Corán traducido al inglés. Según un portal marroquí, el sujeto intentó darle el Corán a la estrella de Hollywood durante el último día de rodaje de Misión Imposible 5, que se lleva a cabo en Dark Liahudí, que forma parte del barrio popular de Jabuz, de la capital turística del país. La policía, que se encontraba en el lugar justo cuando el joven le hizo el particular regalo a Cruise, detuvo al hombre y lo sometió a interrogatorios durante cinco horas antes de ponerlo en libertad, tras comprobar que no tenía ninguna vinculación con grupos religiosos o políticos. Dicho medio asegura que el Corán contenía una carta en inglés. En ese libro sagrado encontrarás respuestas a todas las preguntas de orden científico que te hagas y te dará fuerza espiritual y una fe profunda, le habría escrito el joven al actor estadounidense. La presencia de Cruise en Marruecos generó un gran revuelo, por lo que las autoridades han trabajado en darle las máximas facilidades para el rodaje, como cortar el tránsito en el tramo de una autopista cercana a Marrakech durante 14 días y cerrar un barrio entero muy turístico de la ciudad de Casablanca.